Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal perdonad, la mala calidad de imagen y el fondo porque ahora mismo no tengo móvil para grabar no puedo montar mi set en mi habitación y solo tengo la tableta para grabarme y solo encaja el brazo articulado que lo tengo montado arriba de la guardia que es donde, o sea, encima de la mesa que uso para hacer los directos de dibujo tradicional y todas estas cosas entonces, para enseñaros esto, porque no voy a aguantarme más con el paquete cerrado que llevo esperando a esto años, pues me he venido arriba y lo estoy grabando así como salga, espero que tenga bastante buena calidad, y me dé la memoria porque esta tableta tiene una memoria súper escueta así que vamos a ir rapidito, me ha llegado un paquete de Japón, que es una cosa que quería desde hace muchísimos años, no sé por otro lado porque tiene mis datos, entonces me he subido pilas, destornilladores y mi tijera, la punta redonda así que vamos a empezar a abrir el paquete rápidamente, pero por aquí ahora os sigo cruzando, no quiero decir lo que es, aunque luego vais a ver el título me parece también, pero bueno o no sé, ya sé cómo, no sé cómo montarlo primero decir que no es el color que yo tenía en mente, o sea que más me gustaba porque ese era más caro y como este era un poco más caro dije el color que más da me... me hago unos eurillos, sabes no tío, es infernal pensé que no era este color pensé que era un color menos infernal no sabía si... bueno, viene así con otro cartón para... bueno, para que este más tal joder, pero esto está súper infernal yo pensé que era un rosa normal, no fucsia bueno, pues es el ota... ahora nos acaba del katakana del revés ahí se pone arriba ota matone, yo leyendo aquí en katakana, porque pensé que no venía en en romanyi bueno, esto... ay, venía pilas y hace dos gilipollas pilas mitsubishi, eh, cuidado bueno, pues esto es una mamarrachada que es que, de verdad, ay, que ilusión una mamarrachada que me encanta esta es la versión de low cost luego hay uno más profesional que es más grande que tiene su correa como un salsofón que lo puedes enchufar a un... a un amplificador y meterle corriente, este no, este va pilas y es para hacer deshorras ay, que se le pueden cambiar las caras si tienes más, ay, que gracia bueno bueno, no sé si son estos pero grandes son así, solo hay en blanco y negro y los de colores, ediciones especiales de videojuegos, de Nintendo y mierdas así eso es, eh los pequeñitos como este y luego hay uno más pequeñito aún, pero no no vale para tocar que lo único que hace es reproducir mierda, me he cargado un poco esto, no lo único que hace es reproducir canciones que ya vienen pregrabadas entonces no, no es instrumento como tal vale, quitamos el cartón voy a ver si tiene algo dentro del cartón ahí viene, mira, instrucciones dentro del cartón a medio plástico en maravilloso japonés que tendrá un montón de canciones que no sé y palabras que tampoco sé porque aún no soy capaz de sacarme el A2 porque, eh, coronavirus y viene aquí otro papelito con una canción con una canción que viene en... letras que puedo leer, bien dice SAITA SAITA SHORI SHO no, es que se me da falta el catacán SHORI FU NO HANNAGA NARANDA NARANDA AKASHI RU KIURU DONO HANNA MI TEMO KIURU 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 ENTONCES AH NO DICE QUE LO PONGAS MIRA COMO LA FOTO LO PONGAS ENCIMA PARA TOMAR LAS NOTAS BUENO PUEDE SER UNA OCCIÓN PERO YO QUE SOY MALA DE OÍDO LO QUE VOY A HACER ES MARCARME CON PERMANENTE LAS NOTAS Y... AY QUE FINO PENSÉ QUE MÁS LO PASO ES QUE LAS OÑAS ACRÍLICAS IBA A SER... BUENO, ESTO SE GIRA, EH Tiene una textura MUY agradable ESTO AY QUE FANTASÍA BUENO VAMOS A PONERLE PILAS VES, ESTO ES MUY SIMPLE ESTO PUEDES CAMBIAR LOW, MEDIUM O HIGH EL TONO DE LA ESCALA Y... OFF VOLUMEN NORMAL Y VOLUMEN MÁS ALTO NO TIENE MÁS EL OTRO TIENE UN... O SEA ES MUCHO MÁS PROFESIALO VAMOS A ENCENDERLO VAMOS A PONER EL VOLUMEN A TOPE Y COMO FUNCIONÓ ESTO ES UNA PILA ACÁ LO HA METIDO MAL NO... CONÍ ASÍ A MEJOR SI UN POCO ESTÚPIDA PERO, COMO FUNCIONA ESTO JAJAJA時候 no me digas que me funciona pero que he hecho mal en mi vida va en mi las instrucciones voy a parar un momento YA, HACER RIDOS espérate, la voy a subir el volumen mmm que le gusta el punto Pensé que era más estilo ¿Cómo se llama? Puente de violín, pero no Busca el punto, mira Joder, pues teniendo puntos Bien podía venir dibujado Algo, eh Rayas, aquí no es costado nada A ver Ay, no estoy mirando el truco, eh De esto Yo como estudié viento De esto no me controlo Vamos a ver Ahora Ay, no sé qué hago mal Espera, voy a ponerlo más agudo Vale, el vibrato Ya lo tengo controlado Es que si te dejas el dedo no suena Hay que apretar Ahí está el truco Hay que apretar Ahora Lo malo de esto es que es un instrumento muy doido Entonces, a mí se me da falta Vamos a probar El Medium Vale, está gracioso Y el Low Ay, me partió el culo Sí que se hace un poco pequeño esto, eh La verdad No me extrañé Que lo voy a sacar a la grande Para quien quiera hacer covers Y cosas profesionales Ay, se me ha torcido la cara ¿Qué ha pasado? Ay, que se sale súper fácil Me parece Entonces, se me gira Sí, es que es súper blandito Uy, uy Mira, así podéis ver el mecanismo Así es la cara O sea, es gomita Súper blanda Y el mecanismo es así Tú apretas aquí Y aquí debe tener altavoz Y es lo que hace El Bueno, el efecto Vale, pues Claro Tiene que tener altavoz Dentro aquí Para poder abrir y cerrar Como si fuera una sordina ¿Qué es una sordina? Dios, hace tanto que no Que dejé el conservatorio Que yo no me acuerdo estas cosas Vale, lo vuelvo a meter Intentemos no girar Lo que esté recto Y es esta fantasía Esto ya os lo dije Giraba, ¿no? Qué fantasía No suena muy alto Eso te lo digo ya Porque está a tope Y es todo lo que suena No sé si es que está un poco Falta de electricidad No son igual Poca diferencia de volumen ¿Qué pasa? Que no me quise comprar el grande Porque no sabía si me gustaba Y son como 100 pavos A ver O sea, este Ahora a mí me costó 28 No, 24 euros Iba a probar Pues está bien Me parece muy infernal El color Porque os juro Que en la página web Todas las que vi Y en todos los vídeos de YouTube No se veía tan fosforito Se veía Como color No sé Rosa fuerte Es más Es de la colección De los helados O sea Que tenía ese color fresa Delado de fresa No sé qué ha pasado Me pareció que era La colección de los helados Y esta es otra edición Y pues es un rosa distinto Puede ser Pero a mí me gustaba El marroncito Del chocolate Pero bueno Lo bueno que tienes Es plano Y para encima de la mesa Con lo cual Lo puedes usar de decoración Y está muy bien Y nada Es la marracha Que os voy a enseñar Tengo que ver Practicar Apuntarme las notas Para un lado Para saber yo O practicar más Y no sé No tengo ni idea Cómo hacer la gente Covers Pero a lo mejor Me animo Y seguramente Si os vuelvo a confinar No tendré mucho mejor Y a lo mejor hago covers No quiero decir Que las voy a hacer Porque no lo sé Depende de cómo se me da el tema Ahora de nuevo aquí Nova del futuro Con el móvil más arreglado Porque pasaron unas movidas Pero me está contestando Bueno Da igual En el caso Quería aclarar unas cosas Que estaba editando el vídeo Y estaba viendo que No dije muy bien Por un lado El panfletito que viene dentro Que os comenté Que tenía El dibujo Para hacer la canción Pero sin otras ni nada Sí que está a escala Podéis verlo Que Bueno Lo negro Vale Espérate Que a lo mejor Soy un poco gilipollas Vale Sí que está a escala No lo estoy viendo bien Ahora mismo En el móvil Pero sí Os juro que está a escala Es el mismo tamaño Lo negro del dibujo Con lo negro del Bueno Del real Y aquí está La canción Lo que pasa es que Como no viene partitura Y nada No sé el ritmo Y luego No sé si enseñe bien El panfletillo Pasé un poco de lado Para que se vea bien Y Y bueno Estos son los Los gráficos Y tal Que tampoco vamos a existir mucho Porque está en japonés Y Y eso Y esto es que Es la versión No voy a decir La más barata Porque es el mini mini Pero es como La más económica Y Esto me imagino Que están Anunciando Piu Suito Dos mil ochocientos yenes Sin impuestos No Esto Le voy a decir Que son los grandes Pero no Porque tan baratos No pueden ser los grandes Eso Que hay A lo mejor No era de los helados Este es el color Vale A lo mejor Es lo que me confundí Pensé que compré El de los helados Que era el rosa Que me gustaba O me agradaba más Pero no Este es el color Bueno pues Eso Yo lo compré En Amazon Por cierto Que no lo he dicho En el vídeo Lo compré en Amazon Y otra cosa Que quería deciros Es Que lo de marcar Las notas No lo hagáis Con Rotulador permanente Porque luego Para quitarlo Tienes que usar alcohol El alcohol Se acaba metiendo Por aquí Es que hay un poquito De negro De los inventos Tuve que desmontarlo Entero Para poderlo limpiar bien Porque también Se me quedó Alcohol Entre Lo negro Que no sé qué es Llamamos la membrana Y el plastiquito De fuera Y fue un cristo Y bueno Ahora por ejemplo Aquí Tengo un conflicto Para meter los cables Me quedan medio rozando Se me ha chacado un poco Pero aún sigue funcionando Y después yo tengo Este Este Como se dice Este tornillo Un poco salido Para que no se mezcara Y esto No sé si debería Que ponerle todo lo más Bueno el caso Lo tuve que desmontar Entero Y la leí partísima Pero os juro Que sigue funcionando Y me aprendí Una pseudo canción Aunque es súper difícil Para mí Usar este Instrumento De oído Pero bueno Es la de ¿Cómo se llama? Universe O algo así Bueno no sé Esta Espera que no me acuerdo bien Que hace mucho Un ensayo Bueno no sé Bueno no sé Pero eso Y Me lleva bastante tiempo A pedirme canciones Con esto Porque Ya os lo digo Tocar de oído No es mi fuerte Entonces Es muy complicado Y me haciendo un mástil Tan pequeño Pero bueno Habrá gente más Olidosa Yo menos Me costará Un poco más Pero sí que estoy sacando partido Y me parece muy cuqui Así que Se va a despedir él Hasta luego Hasta el próximo vídeo Pero no tiene que estudiar japonés Porque el día 21 Tiene el certificado Ja 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 No en serio Usad mascarilla E id por la sombra Que el sol pega mucho Hasta luego ¡Gracias!